Ah, espirran, espirran Juega otro, otro turno Nada, pues si es que tengo media hora ya Otro más de chill para ver nuevos sustos Venga, media hora, pero va a ser media hora O sea, donde nos quedemos, no hemos quedado Lo voy a hacer rápido ¿Me lo puedo pasar media hora? Espera, vamos a probar Espirran, espirran, espirran ¿Pero qué final me puedo sacar? Sé cómo hacerlo bien ¿Ahora qué hago? No te imagino dónde te asustan en la vida real No lo sé, ¿cómo sería? A chambear Claro, ¿cómo? Ahora no sé cómo sacar el final malo ¿O qué hago? ¿Cómo saco otro final? Sé cómo sacar el mío Rápido Y sencillo Y para toda la familia Esto me lo llevo, esto es importante Aquí había algo Tiquiti, no me acuerdo Ah, mira el fusible Que lo arreglé O sea que puede haber un momento En el que nos quedemos Sin luz Pero como he puesto El fusible a lo mejor se ha arreglado No lo sé No lo sé Me ha inventado La grabadora La grabadora para qué se usa Esto es un teléfono Muy bien Silvia Sabes lo que es un teléfono Esto está aquí Señora, usted no está por aquí nada nos vamos y ya está seguimos no trabajo pero de hacer lo mejor ya que en este fantasma no fue sutil como que hacer lo mejor lo hago súper rápido mi trabajo y ya está la chambea recuerda siempre coge el papel el papel si del fuego verdad cierto eso a ver vale la velocidad máxima el portapapeles mío esto 979 o cambia esto cambia 9779 o si cambia 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 entonces vale entonces tiquitín el nombre 86125 86125 86125 86125 86125 aunque realmente esto no me hace falta bueno sepa luego salga el nombre vale ya esto lo tenemos en los casetes no lo voy a pillar no si yo sé de qué va la vaina un papelito importante tiquití tiquití espirran espirran total vale aquí tenemos todo aquí había algo importante creo que no si una llave a no no son importantes aquí puede que sí que haya algo efectivamente y esta llave para qué será no sepa que era vale nada por aquí nada yo creo que tenemos todo no tiquití mi papel me traigo un cadáver cual no lo sé llave del sótano y no iba el sótano antes y porque puede que el fantámetro le controlae controlando a otro cuando fue quien para mejor sube el nivel de los sustos y bueno ya para la próxima vez si alguna vez lo volvemos a jugar nos traemos a ni a ni misma venga ni no me traigo la camilla muy mal muy mal muy mal a ver media hora que vivimos está tocando no sé de quién quién es está en el nivel predeterminado abajo lo que ha visto tú lucía que tenía muchos sustos tenían los sustos muy altos pero claro al subir sustos que pasa que son más agresivos no ponía no más frecuentes sino más agresivos venga a ni este no me ha parpadeado ni nada vale y de paso el papel no me joda no me joda dónde no me joda no me joda vale primero marca la joda otra vez vale que bien vamos a ponerla, luego la ponemos en orden aquí, mismamente, venga maravilloso vale, tenemos la primera marca, que bien ni queriendo, ni bebiendo pues ya está, a ver, tenemos venga señora, ustedes que quieren, que necesitan a ver, primero esto el inyecto de aguja esto ya no cambia de zona y aquí la esfera, tenemos nada de loco, esto da para espirran ir de la tiesa, día de hoy ya se olvidó como trabajar, no, imagina que le sale el mismo final, puede ser, no cambia y era muy seguido e intenso, yo me lo jugué con susto a tope y era muy seguido e intenso, cojones ah, pero primero hay que mirar a la señora, que me ha motivado, vale ahí tiene algo, entonces usted no es señora, o no tiene la cabeza, giramos tiene usted aquí algo más, nada más en la cabeza, en la cabeza no le hemos mirado vamos a cerrar esta puerta, simplemente por mera costumbre, a ver no, que le quiero ver la cabeza, señora ahí, aquí tiene algo, no tiene nada, en verdad se vería, no, vale, nada está usted bien, creo que lo bueno aún sigue aquí, así que increíble y muy fascinante ole, marcio nada, esto lo hemos pillado, perdón, perdón me he rayado, me he rayado tiene aquí un lunar, la señora aquí, esto tiene aquí ahora estamos metemos en el panel le registramos las cosas, a ver, señora vamos para atrás tiqui tiqui, sistema de registro se te apareció el diablo efectivamente, se te apareció o sea, se me apareció y lo he quemado, eh, así que muy bien cabeza, no tiene nada hombre izquierdo, hombre izquierdo aquí aquí eh, lunas brazo derecho brazo derecho keratolisis para acá y emangión en la pierna derecha creo que ya está un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro perfecto enviamos que los suban suele la dificultad o demonio nada mal para esta anciana los subo pero se puede en mitad de la partida nada, no se puede en mitad de la partida ¿no? no para la próxima vez vamos a ver que sale de aquí si, vamos a ver que sale de aquí venga, el papel tiquití me llevo el papel de satanás por si quema esperamos ya la jota hombre, hola ya está aquí te abro la puerta ¿a dónde tengo que llevar el papel? tiquití ha dicho ya estoy aquí, eh venga señora seguimos con su proceso le hago esto tiquitá pa acá pa tiquitá tiquitá venga, dale tiquitá tiquitá tiquitún tiquitán tiquitá tiquitín venga tiquitú tiquitú ole tiquitín tacatán tiquitán tiquitín tiquitín tiquitén tiquitín tiquitán 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 joder, ¿cuántos puntos hay que meterle? uff venga, pa' arriba pa' arriba pa' arriba ole cuando no me voy a oído pero hoy es a un boy oye, intentaré grabar esta semana otro más con vuestro consejo que me haya dicho estoy detrás de ti ah, qué bien pues no me voy a girar vale, con tu permiso voy a jugar otra vez mañana bueno, si voy a jugar juego este juego de Pennyway me asusté muchísimo ahí eh, mañana lo creo recuerda que tiene la jota tengo la jota tengo la jota eh no creo pero porque mañana no voy a poder hacer tiquitín 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 tiquitá perfecto está guapísima, chicas ahora eh, tocan los fluidos tenemos aquí uno abrimos mezclamos un estante tenemos aquí otro ah, no, este no es esto pa' qué vale estas cosas están aquí solo pa' mirarlas por mal de ida aquí tiquitín tiquitín mi trabajo ole ¿qué hago? ¿voy o no? ¿debería de ir? estoy loca ¿debería de ir? que al final saldría si me doy el cuerpo que no, eh pues no lo sé ¿me acerco o no? tiene mejores dientes que yo ah, pues ya está pues seguimos con el trabajo ¿se ha quemado? ah, no pensaba que se había quemado por aquí seguimos con el otro trabajo no pasa nada ¿ha pasado algo? no ha pasado nada eh, me quedaba el metal no, el metal no el tiquitín tiquitá ¿cómo trabajo, eh? por favor que me suba la paga bueno, no no que me suban que me paguen por favor págame el reactivo por si acaso, ¿no? no vaya a ser el reactivo tiquitá reactivo siniestro muy bien eh, usamos el escalpelo escalpelo y luego iba lo del tora y también iba algo no ah, está tocando ya eh, ¿qué más hace falta? el escalpelo luego el force y luego unos tubos ah, entonces me he equivocado creo vale, he pillado lo que no es esto y ahora los tubos pvc que estaban aquí muy bien que maravilla, eh sigue, sigue tocando ¿eso qué significa? o sea, ¿qué toca? ¿en el congelado? corre más que pueda correr que junta no de muertos sospechosos muy bien no, tubo no va el force y ahora van los tubos muy bien encendemos la bomba te drenamos muchacha venga, que dale, dale, dale a ver eh, ¿qué te vas a hacer? atuda la bomba apaga la bomba lleva una bolsa de fluido la voy preparando ¿dónde estaba? aquí, tiquiqui la llenamos que además tenemos lo del troncar y el limpiador de tanques que es ahora voy y ya lo del humectante que está ahí tampoco puedo hacer mucho más vale si la puerta es que cierra y abre ¿cómo? ya apago venga ahora en el pecho ¿no? ¿o no? apaga la bomba ah, vale los tubos siempre se me olvidó uff tiquita ole venga atrás apuntado venga usted no es no será esta señora ¿no? pensé que era una radio ya es momento que saca el peor final ¿quién sabe? a ver yo puedo vale venga bueno con esto del troncar gira, gira y que tenga suerte otra vez ahí falta muy bien señora ahora el vale que bien vámonos de visita ¿dónde? ¿otra vez aquí? está aquí no aquí en la puerta la puerta ¿dónde? 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 aquí aquí ah, mírala es una zeta del zorro bueno, pues pillamos el limpiador tiquití limpiador zeta del zorro que no se me dé zeta del zorro zeta del zorro zeta del zorro se ha cerrado esta puerta yo no he cerrado esta puerta, eh hola ¿estás por aquí o qué? bicho la zeta del zorro con dos ¿la podré saber? no, no creo pero ¿qué es zeta? esta, ¿verdad? muy zeta muy zeta uff ¿puedo ser de la casa? no o sí no lo sé pero vaya que no me puedo ir ajo vale o seguimos a ver señora le meto ¿qué elemento? vale y ah no, espera lo tengo a abrir espérese no se mueve de ahí momento muy bien y humectante humectante tenemos papel papel pues nos falta una más y lo saco, eh pero claro el cuerpo ¿cuál es? zeta de zapatillas muy bien ¿este será? este no es, ¿no? ¿la vais a moverse? esta no es hay que tener mucho coraje ten coraje no tenga miedo vale, la carita tiquitiquitiquití no es usted, ¿verdad señora? o sí es usted muy bien no lo sé si a ella, eh no creo parece normal espero ah, alguien tocó sí gracias marco no lo había oído está muy tranquila la señora no se porta mal ella ¿cómo se llama? Annie sí, la verdad es que sí que hace tumbada no, 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 no mierda la puerta a ver doy la vuelta doy la vuelta suba su té señora ole a ver papelito por si acaso no nadie por aquí no vale vamos pa' dentro ahí va perfecta pues traemos a Lila Reyes Arden Whitney Lila Reyes tiene una mala pinda otra vez hombre ¿será otra vez hombre? venga te llevo mira lo que sonriente fijaos si parpadeo o no llevo este cuerpo y ya está para ver qué pasa si me equivoco de cuerpo o no tampoco tenemos mucho tiempo a ver señor caballero le miro a ver ah, ¿estás hablando? qué bien ¿y qué te cuentas? ¿estás triste? normal parece joven tiene frío pero vístela sí no, si va al frigorífico ¿por qué vístela? el último también sonríe ¿a que sí? a ver si es una muestra de algo papel en ese pasillo en este no hay nada no hay nada bueno, estaría guapo luego sigo y ya está pero claro me falta el 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 cuerpo vale tiene bastantes marcas las manos ha tocado a los se ha quemado y se murió ahí tiene un arañazo extraño ¿eh? lo arañazo eso raro, raro, raro a ver este caballero a ver Lila Reyes también 30 años no, el otro creo que tenía 36 era la chiquilla la que tenía 30 brazo de derecho urticaria brazo izquierdo ah, es urticaria joder no he apuntado nada brazo izquierdo brazo derecho ahí pierna izquierda no pierna izquierda no pierna derecha esta y la pierna izquierda ah ya está un, dos, tres solo bueno este hombre está muy bien que más uno que no sea hola de nuevo hombre stumble ¿cómo está? tiene marca de lucifer vale vale lo tengo lo llevo ¿cómo se cierra? atrás bueno otra vez me está dando un chunguele a ver voy a apuntar que se me está yendo la cabeza vale pues pillo el papel papelito ¿hay alguien por aquí? pues no aparece aquí eh informe y si me llevo ya una bombona de esta y ya está y la dejo por ahí tirada ¿por? ¿por? ¿por qué no toca? no me diga eso no pues entonces lo tiro nada lo tiro no me deja vale pues nada empezamos contigo a ver ¿qué quiere usted? esto esto me da miedo ¿qué quiere? ¿qué necesita? ¿qué es lo primero que iba? vale el inyector de aguja esto sí la aguja esta y la esfera del ojo chiquitín ahí va esos arañazos son súper raros ¿eh? ¿qué tienes que hacer? pues lo tengo que embalsamar y tengo que descubrir en qué cuerpo está el demonio y quemarlo no no está pasando nada mira qué guapo qué feliz chiquita 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 y chiquita ahí 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 aquí chiquita ole muy bien ahora en el pecho algo ah lo ojo un momento claro piquitín te le abro el ojo te lo saco te le abro el ojo te lo saco te lo cierro te lo cierro ahora te metemos aquí líquido usted es un señor raro tiene pinta de ser el diablo o imagináis que lo quemamos vamos a quemarlo sea o no sea ¿vale? aunque tampoco sé el nombre del diablo pero bueno lo vamos a quemar porque bueno Ya me voy Así que si es Hemos tenido suerte Si no es Pues vemos otro final, ¿no? O no sé ¿Cómo va esto? El reactivo limitante Está poquito el señor Sí, sí, los señores de este juego Cuidado Aunque fallezca No fallece del todo Usa el escalpelo Todavía no enciendo la bomba Usa el escalpelo Y usan Force y tubo Force Tiquitán Tubo, FVC Tiquitán A ver, caballero Le voy a hacer una raja en la yugula No se preocupe Está todo bien Tiquití Force, force, force Tubo Tubo Perfecto Entendemos bomba Esto es una profesional de lo mío Vamos a preparar La deja Tiquití Bolsa ¿Por qué no? A lo mejor antes me equivocaba Ese era Esta es tu profesión Es mi camino a seguir Me está dando un chunguele Apunto, apunto Que estoy loca Venga Estoy siguiendo como más rápido Alguien ¿Ya? Vale, te apago Ahora va lo del trocar Bueno, quitar la bomba Siempre se me olvida quitar la bomba Trocar O sea, quitarle la bomba Quitándolos tú Te cierro Ahora trocar Te cierro Tiene el ombligo como muy extraño, ¿no? A ver, yo tampoco puedo opinar. Lo tengo para afuera. Llamo a Agustín. Agustín me pega, la verdad. Es verdad, está muy despierto. Está muy despierto. Ah, está muy despierto, sí. Y el otro también. Esa parte no... Me llaman. No lo cojo. No sé quiénes son. Vale, los limpiadores de tanque. Vámonos. No, no sé quién me habla. Vaya, por diamada. Me está dando un chunguele. ¿Soy yo, entiende? Yo contéstame. Me está dando un algo en la cabeza. Venga, que me quería hacer un espíritu. Que tengo un problema con la droga, ¿estás diciendo? Viste, era para advertirte. Ah, pues puede ser. ¿Van a venir a por mí? Espero que no te llame el diablo, si no ya va listo. Bueno, ¿dónde estoy? ¿Está la policía ahí? ¿Quién es ese? ¿Es mi novio? ¿El juego? Mira, eso tú me lleves. ¿Es el muerto? Bienvenido a Latinoamérica. Agüita mejor. Vale. Qué bien, qué buena vista. Ah, pues ya está. Qué buena experiencia. Qué buen viaje. ¿He visto cómo murió el muerto o qué? No me he enterado muy bien. Voy a tirar la cadena porque me he cagado del miedo. ¿Dónde hay algo? Se me atormenta. ¿Tienes algo para quemar? A ver, te voy a apuntar que se me está yendo la perola. ¿Cuál que es? ¿Qué has visto? Pero me he enterado. Ay, cuántos botones. ¿Está por aquí? A ver, ¿dónde? ¿Dónde? Pared, suelo. ¿Aquí? No. ¿Dónde? ¿Estás viendo la marca? Qué bien la he encontrado antes. ¿Estás viendo la marca? Necesitamos la marca y es muy importante. ¿Alguien la ha visto? ¿En el hombre? Ah, aquí. Un agé otra vez. Ya está, ya lo tenemos, mi gente. Eh... Sí. Vale. Ahora vemos cuál es. Vale, vamos a medio terminar con él. Que me falta... Estaba yendo yo por el líquido. Me he olvidado. Novio y Lucía. Novio del juego. En la vida real, ¿no? El techo. En la puerta. Rey Yonoro no aguanta alucinación. No aguanta nada esta chica. Rebeca. Ay, Rebeca. Vale, a ver. Limpiador. ¿Qué me falta? Eh... Las toallinas. Y vamos mientras a buscar... Me están hablando, ¿no? Vía... Buena. Hola, Esther. Por el otro lado. Bueno, ya llegó y... Y ya por lo tanto nos vamos. Es que tenemos una G, una Z y una J. Es casi el mismo, ¿eh? Una G. A ver. ¿De qué me perdís? Nada. Estamos... Hemos liberado Twitter. Revisa Twitter. Aquí. O sea, hemos liberado el demonio. He dicho hemos liberado Twitter. Ojalá, de los magis y de los vos. Eh... J. Y claro. ¿Y si es esta Z? Es esta, ¿no? J. Esta no es... ¿Y si es la otra Z? Tendría que haberlo mirado. Mierda. Estamos seguros de que es... Esta la Z. Buena. De que... Bueno, si no hay ningún nombre... Entonces la hemos liado en algún punto. Puede que sea esta Z, ¿eh? Puede que sea esta. Puede que sea Maset. Y me haya que jugar de Z. Discoren de cadencia. Mira, no me toquen los pies. Qué pesadilla. Pude que sea esa, ¿eh? Sí. Ah, no. O esta. Y esta cosa rara. ¿No la jugamos? No la jugamos. Hay que poner como un pi. Un pi con dos bolitas. Claro, el orden. El pi con dos bolitas va aquí. A lo mejor lo he puesto bien, en orden, sin querer. A ver. Z. La Z. G, J. Z para el lado. G, J. ¡Ah! ¡Uh! Casi. ¿Así? La J para abajo. La J para abajo. Oiga. Este hombre no es... Pues me da igual. ¿No vamos? ¿Cómo que lo puedo llevar nada? ¿Qué llevo? Ay, le vamos a limpiar la cara. Hola, hombre. Te pongo la marca a ver cómo reacciona, ¿vale? Si bien no duerme una mierda, ni ayer, ni hoy. Hombre, ya. Ya veo. Estuviste en el disco. Pero puedes revisar la marca en el cuadro. ¡Ah! ¡Hola, amigo! Qué bien. Me he vuelto loca totalmente. Bueno, que le pongo la marca, ¿no? A mi amigo. Toma marca. Venga. ¿Qué? ¿Por qué habla más? ¿Ya está? Es este. No ha dicho nada, así que no parece... Sí, ya está. No pasa nada. Da igual. Vamos a ver qué pasa. Si meto el cuerpo que no es. Que no creo que sea este caballero. ¿No me vas a encender la luz otra vez? Ahorita ya es Josué. No, Josué ya no va a volver. Nunca más. Soy 24 horas, muchacho. Qué felicidad de juego, ¿eh? Me lo he pasado, ¿eh? Venga, hombre. Sea usted feliz en el Maya o en el Maki. Ánimo. Dale palante. ¡Olé! Me escondo aquí. Esa máquina lo envía a Venezuela. Supongo que ha sido tú, Gerald. Este es más chill que el Fear. Es más corto. Porque parece que está ahí el demonio. Es más corto, pero es más intenso. Era el demonio. No, era. Sí, era. ¡El demonio! ¿A Juan Emily wants to play? No, Vladimir. Grande, Christian. No me jodas. ¿He vuelto a acertar? ¿El mismo final? Quería ver qué pasaba. Esa máquina la llevaba a Perú. Por eso está sufriendo. Es lo mismo. Me he vuelto a sacar al final. Bueno, sin querer. Los Warren te tienen miedo. Ha sido sin querer. Gracias, Kendall, por lo me gusta. ¿Es el mismo diálogo? Te acostumbras. No, es el mismo. Yo que lo he jugado mal. ¿Qué juego sigue? Pues mañana... Bueno, mañana no. Sácame los demonios, por favor. El próximo día, el Condemne. Es el mismo final. Se lo he hecho mal. No sabía si ese era el cuerpo. ¿Detrás? Hay un 33%. La de fallar, ¿te la sabes? Había un 33%. ¿De qué va el Condemne? Policía, descubriendo un crimen. Y pasan cosas raras. ¿Lo has hecho bien? Lo he hecho bien sin cara de llena, el tío. A mí que me contraten los Warren, de verdad, sí. Sáquenme de lata, la puta madre me roban. Yo fallé la primera. Estoy teniendo la suerte del tonto. Final 2 de 5. ¿Cómo que 2 de 5? No entiendo. He desterrado 2 demonios. 2 cadáveres quemados, 4 cadáveres embalsamados. El mismo diálogo. Y tú haces 2 de 2. Luego el juego es que juego muy mal. Aquí me lo tenían que pagar de alguna manera, ¿eh? El diablo tiene miedo. Mañana compramos un décimo de lotería. Ya ha terminado. ¿Otra vez? Y en media hora, ¿eh? ¿Espirra? Sí me han visto el Tormented Soul. Creo que me lo han dicho, pero no sé nada. Bueno, ya tengo vídeo. Espirra del Mortuario System.